Amiguitos vamos todos a ver Porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz Y amiguitos vamos todas a cantar Porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz Y por el día una alegría y un sol de oro vemos salir El nuevo día con sus colores es quien nos pone el corazón feliz Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz Y amiguitos vamos todas a cantar Porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz ¡Feliz!